hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a enseñar una función que trae word 2019 dentro del curso de word 2019 desde cero hoy con la lección número 19 y es que nos lea en voz alta tiene una función aunque está ahí un poco escondida igual en un menú que usamos menos pero que nos va a venir muy bien cuando por ejemplo pues queremos que nos lea un informe que hemos hecho una redacción o lo que sea y en ese momento no estamos pendientes de la pantalla entonces bueno no es que sea perfecto con una entonación perfecta y como una persona real pero nos puede salir nos puede sacar a veces de apuros bien vamos a ver cómo se hace bien si yo me meto a word directamente aquí yo tengo un texto lo tengo que seleccionar voy a seleccionarlo todo y aquí en la opción de revisar yo ya tengo leer en voz alta si le doy el vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto cuando haga clic en vid 3 como ven ahí ya nos ha leído no es que sea perfecto pero bueno la opción la tendríamos si en la versión de 2013 y 2010 no les aparece nos vamos a ir por archivo nos vamos a ir a opciones y nos vamos a ir a personalizar cinta de opciones y aquí que vamos a buscar en coma quitamos comandos son más utilizados y le decimos todos los comandos le marcamos aquí y a cualquiera le doy a la l entonces yo voy a buscar la opción que no sale en windows perdón en 2013 y en 2010 nos sale la de leer en voz alta si nos sale esta opción que pone leer y entonces yo lo que tengo que hacer es meterla en una nueva pestaña o en un menú de estos lo más fácil es hago una nueva pestaña y le digo que la quiero agregar así y le digo aceptar bien entonces aquí me ha hecho una nueva pestaña y es similar a la otra si yo selecciona le digo leer el vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto cuando haga clic en vídeo en línea como ven es otro tipo de voz y también nos lo lee entonces bueno es una opción que podría estar bien si nosotros queremos borrar este botón y en la pestaña que hemos hecho volvemos por opciones volvemos a personalizar cinta de opciones le puedo decir aquí restablecer personalizaciones le digo que sí y ya estaría muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la buhardía de bm fotos o pesarte y en pc en aventurarte pc games cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo y yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta luego y y y y y y y y y